Y hablando de tantas instituciones, yo creo que hay pocas instituciones en el mundo que tengan el respeto que tiene la Cruz Roja. Y Cruz Roja o Media Luna Roja en el mundo son visualizadas como garantía. Y las veces que alguien se animaba a tocar la seriedad, todos saltamos con mucha energía. Bienvenidas a esta tarea que Canelones tiene mucho para hacer, pero hay un buen equipo de trabajo y se juega casi de memoria. Gracias. Es un paso importante por lo que significa Cruz Roja a nivel global y lo que significa un convenio, una profundización en el trabajo articulado que tenemos en el marco del SINAE, del Comité Departamental de Emergencia, del SECOED, insisto, con Cruz Roja. El convenio está especialmente vinculado al tema de albergues, pero sin duda vamos a trabajar en distintas áreas que tienen que ver con la asistencia a los sectores de la población más vulnerable. Entonces es un paso grande que damos. Es sumar a un actor muy importante como Cruz Roja, reconocido a nivel global, con mucha historia, con mucha presencia en nuestro país y en nuestro departamento, formalizar este acuerdo de trabajo. Y bueno, cada vez es más grande el músculo que generamos en Canelones para trabajar en un tema que tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Tiene que ver con estar cerca de nuestras vecinas y vecinos cuando suceden cosas que las ponen en riesgo, su salud, su propia vida. Es un convenio marco. En realidad lo que hace es establecer las pautas de coordinación y de cooperación conjunto. En nuestro rol de auxiliar de los poderes públicos en temas humanitarios, lo que hace es decirle a la Intendencia que nosotros estamos a disposición para trabajar de forma conjunta y la Intendencia que adopta los principios y valores humanitarios que nos rige como organización internacional. Nosotros estamos conversando con el SECOED y venimos trabajando ya hace unos cuantos meses en articular lo que tiene que ver con los desplazados, pero no necesariamente personas migrantes, sino en épocas de inundaciones y demás, cuando hay alojamientos transitorios para poder acompañar y apoyar para velar por la dignidad de esas personas y poder hacer una gestión de esos centros de contingencia.